El domingo 29 de agosto del 2021 quedará marcado como la fecha histórica en la que Lionel Messi jugó por primera vez con otra camisa a nivel de clubes que no sea la del Barcelona, debutando como elemento del PSG. Fue el minuto 20 del segundo tiempo entre los parisinos y el Reims que el argentino ingresó al terreno de juego tomando el lugar de Neymar, siendo vacionado tanto por los aficionados locales como visitantes que expresaron la emoción de ver al argentino en su país. Hecho que hasta hace poco era imposible siquiera de imaginar. Con su dorsal número 30, la pulga entró cuando el marcador ya era favorable para el Parque de los Príncipes por dos goles por cero con doblete del francés Kylian Mbappé. Y aunque sus primeros momentos fueron tranquilos y de adaptación en el encuentro, poco a poco comenzó a tomar confianza y tratar de hacerse notar. El cuadro del Reims no quería ser la primera víctima de Lionel, por lo que la marca rigurosa y hasta algunas patadas comenzaron a caerle. Algo a lo que tendrá que acostumbrarse el argentino, pues muestra de ello es su compañero Neymar, que según estadísticas es el futbolista más golpeado en la Liga de Francia. A Messi se le notó suelto en el campo, alternando entre el lado derecho así como por el centro. Y fue precisamente así que surgió su mejor conexión con Mbappé, a quien habilitó con un balón a profundidad y que cuando éste trató de regresarle el balón ya en el área, la defensa rival acertó bien para rechazar el balón. En números, el argentino dio 21 pases, de los cuales 95% fueron acertados. Tuvo cuatro duelos ganados y solo uno perdido, teniendo una actuación medianamente discreta, pero dejando buenas sensaciones y que de a poco está por recuperar su mejor versión física. Por lo que verlo de inicio en la banca como pasó en este partido no será habitual. El impacto de ver a Messi debutar no solo causó conmoción entre sus compañeros, también entre sus rivales, al grado de que el portero del Reims le solicitó al futbolista que sí se podía tomar una foto con su hijo, a lo que el argentino respondió amablemente en una de las imágenes más bonitas del encuentro. Por otro lado, el debut de Lionel Messi con la playera del PSG se convirtió en el partido de la Liga de Francia más visto en España. Pues de acuerdo con el portal de ESPN, dicho partido fue sintonizado por más de 2 millones de espectadores en el país ibérico, muy por encima de todos los partidos de la jornada de la Liga, demostrando que el amor por el atacante sigue vigente tras más de 20 años en el Barcelona. En otro hecho histórico, el streamer Ibai Llanos volvió a romper la plataforma de Twitch, quien también adquirió los derechos para ver los primeros minutos de Messi con el cuadro parisino. Ibai transmitió la previa del partido para todo el mundo, pero el partido solo estaba disponible para España, y que sin importar esto, las cifras fueron realmente buenas. Con Messi en la banca, el streaming tuvo poco más de 300 mil espectadores, mientras que una vez que el argentino ingresó al campo de juego, se registraron más de 475 mil personas en vivo, teniendo un alcance final de más de 2 millones de personas. Cabe recordar que Ibai está trabajando en alianza con Gerard Piqué para la generación de contenido y llegar a tener este tipo de transmisiones, tal y como se hizo también con la Copa América, rompiendo récord de estadísticas en Twitch, por lo que el debut de Messi fue el evento perfecto para acrecentar el negocio. Esto solo fue el inicio de la aventura de Lionel Messi en el PSG, uno de los bombazos más mediáticos en la historia del fútbol internacional, y que seguramente seguirá dando mucho más de qué hablar. Dinos en los comentarios si tú también viste a Messi en su primer partido con el PSG, y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, fieles seguidores de este astro argentino y amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video.